A ver, bajó el riesgo país, el mercado ha dado señales positivas a esta designación, ¿qué opinas vos? Bueno, en primer lugar que esa es una cara del mercado, había que preguntar cuántas fábricas cerraron hoy, cuántas pidieron procedimientos preventivos de crisis, cuántos suspendieron o redujeron horas extras, que es una estadística que no es tan llamativa como la del dólar, pero que está destruyendo la Argentina en los últimos días. Firmas tradicionales como Grimolti, Fideiro, Fravega, la fábrica de piletas Pelopincho, al nombro las tradicionales de 30, 40 y hasta 80. Bueno, pero ¿corre riesgo los fueros de Cristina ahora con Pichetto, futuro vicepresidente, eventualmente? No, de ninguna manera. Ya Pichetto había perdido el apoyo de casi todo el bloque del PJ, incluso cuando intentó designar la semana pasada más de 150 jueces que le propuso Macri para blindarse de posibles problemas por los actos de corrupción de este gobierno en el futuro. Así que, a ver, yo creo que esto el día pasado es muy coherente, lo único que debo reconocer es que hay coherencia en esto. Es decir, yo hace años que digo que la Argentina ya no tiene más bipartidismo, tiene diferentismo, y bueno, esta es una expresión de esa realidad. Hay un frente electoral que en este caso lo va a encabezar un conservador neoliberal como Macri y un justicialista de derecha como Pichetto. Los que piensan parecido se juntan de un lado y del otro lado también hay peronistas radicales como nosotros, etcétera, que vamos a estar en un frente nacional, popular y democrático. Moró, ¿qué sabe del posible anuncio de Sergio Massa con un acuerdo con el kirchnerismo? Porque hay reuniones en estos momentos y se habla de que es inminente esto. Y yo creo lo mismo, que es inminente. Este frente opositor, que ahora va a tener que enfrentar al frente oficialista que encarna Macri y Pichetto, viene creciendo desde hace ya un tiempo. Primero éramos unidad ciudadana casi en soledad haciendo oposición, después fuimos unidad ciudadana más el PJ Nacional, por eso el gobierno lo quiso intervenir en un momento dado al PJ, para dividirlo. Después del anuncio de Cristina, somos el PJ, unidad ciudadana más todos los gobernadores de provincias que salieron de la neutralidad, más todo el movimiento obrero, tanto los opositores y los no tan opositores, colectivos sociales, colectivos religiosos y bueno, el gente se va a ir, va a seguir creciendo y yo creo, si me permiten, porque si no me apabullan la pregunta, va a seguir creciendo y yo creo que ese va a incorporar el punto renovador. Doctor, la pregunta, más allá del bipartidismo que usted decía, el país está dividido en dos desde 1810, ninguna novedad. Ahora, ¿es posible pensar en un debate, Pichetto y Cristina? Digo, en peronistas buenos, en peronistas malos, en peronistas racionales, en peronistas irracionales, ¿cómo aprecia usted esto? A ver, que yo sepa, los candidatos a vicepresidentes no están obligados a ningún debate. Pero sería buena idea. Los que tienen que debatir, los que tienen que debatir por ley, soy uno de los candidatos a presidente, lo único que hay que pedirle a Macri en el debate es que no vuelva a mentir como mentió frente a Scioli, porque si no el debate pierde sentido. Claro, claro. Cristina está muy en silencio, Leopoldo Moró, sabemos que está en Santiago del Estero, va a presentar su libro allí, digo, está al margen de estas negociaciones que las está llevando adelante Alberto Fernández, digo que seguramente en horas estará cerrado el acuerdo ya con Masa. Usted es muy cercano a Cristina, ¿ha hablado con ella? A ver, Cristina está, no se podría decir ejercitando su función porque no es propio, está cumpliendo su rol, ella tiene el liderazgo político de todo este espacio. Y precisamente como tiene el liderazgo político fue la que tomó la decisión de construir una fórmula que ampliara el espacio y eso tuvo una rapidísima respuesta en las dirigencias sociales, políticas, sindicales, etcétera, y en la sociedad. ¿Por qué está en Santiago del Estero? Bueno, porque está haciendo la presentación de su libro y la repercusión desde anoche hasta hoy no tiene precedentes en la provincia, se volcó. Pero por favor me dejan contestar y terminamos. El pueblo de Santiago del Estero se volcó a las calles. Bueno, muy bien, ese fenómeno es el que produce Cristina y el que va a producir a lo largo de la campaña. Después hay otros actores, empezando por Alberto Fernández, etcétera, etcétera, que están cumpliendo otro rol, que es el de los acuerdos políticos con distintas fuerzas. Leopoldo, ¿sabe por qué lo interrumpió? Porque el viernes estuvimos con Guillermo Moreno y lo que nos dijo es que en un caso de que ganen, va a liderar Alberto, que los que dicen que va a liderar Cristina no conocen a Alberto. No, a ver, si se gana el que va a conducir el gobierno es Alberto Fernández, eso sin ninguna duda. Ahora, el liderazgo político evidentemente está en cabeza de Cristina. Y aquí no es por decisión del pueblo, no por decisión de ningún dirigente. Pero el que va a conducir los destinos del Estado va a ser Alberto Fernández. Está, perfecto. Bueno, Leopoldo Moreno, muchísimas gracias. No los escucho nada. Muchísimas gracias, diputado. Hasta luego, gracias. Y ahora estamos en comunicación con la diputada... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!